Bueno, y ahora me gustaría introducirnos a nuestra realidad. Después de haber esta brevísima introducción a lo que es la controversia medieval-neomedieval en Europa, hablemos de lo nuestro. Entonces el libro de Daniel Chabelson, Mejor Olvidar, me parece un buen testimonio. Daniel Chabelson es arquitecto y se dedicó a la arqueología, es el arqueólogo referente de nuestro país, que hizo la excavación del Cacerón de Rosas en Palermo y multitud de intervenciones a lo largo y al ancho del país, Puerto Deseado, bueno, y en el casco histórico. Hablamos del casco histórico, claro. La que hizo acá, cerca del microcentro, donde descubrieron un sótano, uno de los más antiguos, hasta el momento descubiertos, que es un titulo crítico de Busquiaso y... Claro, claro. Bueno, con respecto a este libro, cuando habla de las intervenciones de Mario Busquiaso en el Cabildo, critica algunas falsificaciones que se han hecho en el Cabildo, que es una copia, ustedes saben que es una reconstrucción total de... Hijo textualmente mamarracho. Bueno, pero en el libro no habla, en el libro el capítulo que le seleccioné es como que medio que lo defiende y después habrá cambiado de idea, pero ahí aparece. Bueno, mejor olvidar, este es el libro que les digo porque es de muy fácil lectura y yo simplemente le seleccioné un capítulo. Además, Shabelson, a quien no conozco, pero es un referente, es muy generoso en su página, tiene una página donde tiene muchos de sus libros en PDF, que se pueden... Recuerda que está este también en PDF, pero lo pueden ver en forma... Ojalá esté así, lo ven en forma completa, pero tiene muchos de sus trabajos subidos en PDF y también hay una página, el Instituto de Arte Americano de la FADU. Hay una página que la de la FADU, la del Instituto Busquiaso es bárbara, porque están todos los seminarios críticos subidos, ustedes pueden buscar cualquier tema, está toda la digitalizada, todos los anales, la principal revista de crítica de arquitectura de la Argentina, de historia de la arquitectura, y también tienen una página de arqueología. Hay una sección vinculada a todas las excavaciones arqueológicas muy completa, que yo lo pongo en el tutorial de Basta de Wikipedia, está puesto ahí. ¿Es el Departamento de Arqueología Urbana de la FADU? Bueno, entonces, en la introducción ya Abelson enumera una serie de desastres, digamos, escandalosas, como por ejemplo la escuela de Sarmiento de San Luis, que está en un cajón de hormigón y de vidrio para que los chicos de la escuela de al lado no entren a molestar, según Abelson. Está en un cofre, yo he visto otros cofres, también en La Rioja, en otras excavaciones arqueológicas que ponen como un cofre de vidrio. Después habla del Colegio de San José, que está en once, bueno, yo no sabía que estaba citado en este libro, pero siempre que paso por ahí, la indignación es absoluta. Vieron el Colegio de San José, uno de los más antiguos de nuestra ciudad, que justamente mañana abre el observatorio, tiene un observatorio astronómico, y me han invitado a que lo conozca mañana, así que vamos a ver qué han hecho adentro. Pero lo que se ve alrededor, que han vendido parte, donde uno puede comprar repuestos de celular, en la capilla neogótica hay depósitos de esas caparazones tan feas que todo el mundo quiere, donde venden caparazones de celular, toda una cosa desastrosa, increíble. Véanlo, pasen, dicen los once acá cerca, ¿no? Entonces van a ver, entre un lugar donde hay unas escaleras de mármol de Carrara y la gente va y, perdón, va a orinar, ahí hace pis, digamos, terrible. Entré por otras galerías muy interesantes donde se vende comida peruana, o sea que hay una aguacería y todo arruinado, ¿no? Donde hacen las frituras. Pero esto, confirmenlo, lo pueden ver porque está muy cerca de acá. Entonces, el Colegio de San José. La Casa de San Martín, que se sabe que es falsa, ¿no? Que no es la verdadera porque la verdadera quedó en un estado de total ruina. La Casa de Tucumán, copia de lo original, que dice ya eso que en el gobierno del general Bussi quedó aislada de todo el entorno, porque era una casa de familia, pero la quedó aislada como si fuera el Partenón. Y que tiene distintas intervenciones. Hay un libro de Oscar de Massi que hace la historia de la Casa de Tucumán, donde cuenta toda la evolución. Tuvo una etapa francesada, tuvo una etapa donde, como era muy modesta, hicieron una gran sala para mostrar que la independencia argentina era algo mucho más importante. Hasta que en 1940, también con la gestión de Busquiazo, se hace de nuevo la Casa de Tucumán, basada en algunos grabados, como se supone que había sido en el periodo de la declaración de la independencia. Hace poco fue noticia, porque no sé qué kineristas entraron, o anarquistas, y pintarrajearon a los próceres. Algo pasó que está en los medios también. Bueno, Casa de Tucumán, otro ejemplo. La Casa del Almirante Brown, la Casa Amarilla, ¿será? En la boca, que está en un montículo de tierra y que la ampliaron al doble del tamaño. Como pasó con la réplica de la Casa de San Martín en Moulin-sur-Mer, donde está el Instituto Nacional San Martignano, que es una caparazón gigantesca, ¿no es cierto? Que gusta mucho, pero ustedes que son arquitectos, está como macrocefálica, ¿no? No sé qué montaña es generalmente. Y está en la mitad. O sea, está aumentado un 50%. Pero vos te vas a dar cuenta que es una típica mansión francesa de techo a dos aguas en pizarra, pero que nunca es una casa de familia tan... Está como amplificada, como si amplias el plano en una fotocopiadora. Y por dentro son salones también que están fuera de escala. Pero bueno, gusta mucho y uno va a jurar la bandera ahí, en otra época. Caminito, que también lo critica Javelson, el desastre de los menires de Tafí del Valle, que fueron trasladados sucesivamente hasta conformar un parque temático de menires. En Corrientes, bueno, todo el estrago, si ustedes han viajado por el interior, yo sufro mucho, porque vas a Jujuy, nada, no quedó nada. Santiago del Estero es la ciudad más antigua de nuestro país. Nada. ¿Qué hay en el casco histórico de San Martín? En Corrientes, dice, en Corrientes no queda ninguna casa de esa tipología de la galería, ¿no? De la casa con galería para resistir mejor el calor, ni una queda, dice. Y en Buenos Aires tampoco queda ninguna puerta esquinera, digamos, vieron que antes de Rivadavia no estaba la Ochava. La Ochava es una reglamentación, digamos, del siglo XIX. Entonces había, en las esquinas, había una puerta que para los comercios, para las pulperías, digamos, vulgarmente, tenía una columna y se podía entrar de los dos lados del cuadrado de la manzana. Ninguna quedó. Podés encontrar en Humahuaca, en Tilcara, alguna que otra, pero en Buenos Aires no quedó ninguna, por lo menos original. Después, la Catedral de Buenos Aires, ustedes que me hablaban de la City Bancaria, que cuando construyeron la torre esa, creo que es del Banco de Galicia, no, hay una torre que construyó Pérez Compán en las cercanías, no han contemplado la junta de dilatación y arruinó el testero de la Catedral, que hubo que hacer una intervención por esa negligencia, que está todo narrado en este texto. Y las controversias en torno al cabildo, que ustedes la tienen escañada, que está en el capítulo que tienen que leer. Entonces entramos, acá les escañé el índice para poder comentar acá en esta clase, Cacerón de Rosas, la Casa Histórica de Tucumán, los desastres que se hicieron en las ruinas jesuíticas de San Ignacio, también cita. Bueno, el intento de la demolición de la Pirámide de Mayo. La Pirámide de Mayo también se hizo una ampliación, era más pequeña. Se le hizo una ampliación porque no se consideraba que era una pirámide del tamaño que la Argentina merecía. También hubo otros proyectos para hacerla todavía más grande, que se empezaron a construir los cimientos, pero no se llegó a hacer. El famoso concurso de los monumentos del Centenario de la Independencia, que ganó Gaetano Moretti el primer premio, con un monumento colosal donde la pirámide va a quedar adentro. El segundo premio lo sacaron unos arquitectos belgas que se llegó a cabo, pero en la Plaza de los Dos Congresos, que es el monumento que está en la llamada frente al Congreso de la Nación, que es el segundo premio que va a estar en la Plaza de Mayo. Es decir, el monumento a escala colosal. Después, ¿qué más tenemos como estas polémicas? La fachada de la Compañía de Jesús en Córdoba. Bueno, tenemos muchos ejemplos en el casco histórico, ¿no? San Ignacio, bueno, muchas historias de restauración, la obsesión en San Juan y en La Rioja por los templetes. Esto es lo que les quería decir, en los alrededores de La Rioja, en las padercitas, hay toda una excavación arqueológica que está todo cubierto con... atemplizada, digamos, hay un templo mayor que contiene al otro arqueológico. La Casa de Sarmiento en Dentigre también han hecho algo así como una vitrina. En fin, está dividido en periodos, ¿no? Es interesante porque cada época de la restauración tiene una mirada distinta hasta que llega el momento de la Comisión Nacional de Monumentos, 1940, de mayor esplendor de la recuperación de nuestro pasado, la época peronista y luego hasta llegar a la actualidad, ¿no? Cómo se fueron, de acuerdo a las distintas modas de época, se fueron restaurando, recuperando, restaurando o destruyendo, como diría ya Belson, nuestro patrimonio histórico, ¿no? Bueno, aquí enfrente tenemos uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires que siempre citamos porque lo tenemos del otro lado de acá, lo estamos viendo mientras damos clase, que también la controversia de la estación de servicio que ya hemos citado, pero bueno, la volvemos a repetir porque hay hechos que nos parecen increíbles, ¿no? Que se logró por una excepción al código en plena democracia, en la época de que ya había Consejo Deliberante funcionando, ¿no? que se logró Gracias por ver el video.